Gracias por continuar con Noticias Telemicro, jueces y ex magistrados mostraron preocupación por la forma en la que muchos de sus compañeros se están manejando, poniendo en tela de juicio el papel de transparencia con que se deben ventilar los casos judiciales. Entienden que la destitución de otros tres magistrados debe servir de ejemplo para los demás al tiempo que esperan que el Consejo del Poder Judicial haya tomado una decisión justa. Es muy lamentable que la justicia pase por experiencias como esa. ¿Qué vamos a hacer? Somos humanos. Esperar que las cosas sigan mejorando. El Ministerio Público es el funcionario con la capacidad y la competencia necesaria para determinar si estos señores, ex jueces hoy, cometieron los hechos que se dice que cometieron. La decisión es justa, bueno pues ni modo, lo que hay que esperar que esta decisión sirva de ejemplo para los demás jueces. Los jueces pues tenemos que dar un servicio apegado a lo que es la constitución de la república, a la ética, al código de ética iberoamericano y mantener una conducta de integridad constantemente. Los magistrados hablaron tras asistir a la exposición del cuerpo de Sócrates Martínez en la Procuraduría General de la República. Martínez, quien falleció a la edad de 80 años, fue el primer presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fiscal del Distrito Nacional, educador, profesor de música y juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. Paz a su alma. En tanto, el Colegio Dominicano de Abogados descartó este lunes que exista una cacería de brujas con la destitución de tres jueces anunciada por el Consejo del Poder Judicial por alegadas irregularidades, mientras que juristas plantean que no hay pruebas veraces para un juicio penal. Lencia Alcántara con las reacciones. Veamos. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Zurún, afirmó que los jueces suspendidos a sus funciones, como Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón y José Dionisio Dubergé, como otros sancionados, no cumplieron de manera legal con sus obligaciones. Todo sistema tiene que existir sanciones para aquellas personas que cometen falta en el ejercicio de sus funciones y evidentemente eso tiene que ser precedido de un proceso, un proceso donde se respeten las garantías constitucionales y es lo que ha pasado. Mientras que distintos abogados rechazan esta medida y explican que es el sistema judicial dominicano que necesita ser cambiado. Entonces, ¿son esos tres jueces los ejemplos que hay que dar para descentrar la justicia dominicana? Yo creo que no. Es el sistema que no sirve, que está corrompido. Referente a esta situación, abogados también alegan que no existen pruebas veraces para someter a un juicio penal a estos jueces. Hubiéramos querido tener en cuenta cuáles fueron los parámetros que se tomaron para ello, porque si habían cometido alguna falta disciplinaria, lo correcto es que se le investigara, que se le hiciera un juicio. Si se comprobaron las faltas, se hizo lo correcto. Se hizo lo correcto porque las sanciones fueron aplicadas de acuerdo a lo que establece la ley. Por esta situación hay juristas que también afirman que la destitución de estos jueces conlleva acciones ligadas a altos funcionarios del gobierno. Lencia Alcántara, Noticias Telemicro. Por otro lado, jueces, abogados y familiares de choferes muertos por una supuesta banda de sicarios encabezada por Arsenio Quevedo, que se encargaba de asesinar a conductores, acudieron este lunes al Palacio de Justicia del Distrito Nacional para exigir la condena máxima contra los imputados en el caso. En ese orden, varios familiares de los transportistas dicen que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias. Se han recogido más que pruebas suficientes para sostener, fuera de cualquier duda, lo que es la vinculación, la autoría intelectual y el patrocinio económico de Arsenio Quevedo con esa estructura criminal con ribete de sicariato político. Pero tengo testigo aquí, ¿quién era ese muchachito? Y mire, yo pesaba 145 libras y yo estoy pesando 120 libras porque yo no tengo pan y felicidad. Nosotros, es el temor de nosotros de que él siga manipulando la justicia dominicana. Nosotros queremos que se haga justicia, no queremos que se siga haciendo. El cual ya tenía 18 días en Najayo, donde no era ahí la cárcel, donde él estaba puesto a tener la medida y ya tenía 18 días y aquí fue que nos dimos cuenta. Porque él hace lo que le da la gana con la justicia, manipula como quiera. Tanto los familiares de las víctimas como los abogados encargados del caso exigen una condena de 30 años contra Arsenio Quevedo, Erickson de los Santos, Cristino Batista y a Maury Cabrera Ramírez. La Fiscalía de la Provincia de la Altagracia apresó a una mujer que supuestamente amenazó con matar a una abogada que llevó un caso en su contra. Ampliamos esa historia con nuestro corresponsal allí, Robert Antonio. Se encuentra detenida en la Fiscalía de la Ciudad Igüey la señora Nancy Pache Santana, acusada de intentar agredir a la abogada Isis Guerrero luego que perdiera la guarda de su hijo durante un proceso judicial. Guerrero explicó que la acusada se presentó a su oficina con un machete, pero que no la agredió debido a la intervención de varios compañeros. Va a la oficina a matarme con un machete. Los abogados, los colegas intervinieron, la agarraron y no la dejaron subir porque la oficina es una segunda. Entonces yo me siento amenazada, yo me siento un poco concernada porque yo no puedo entender que como uno haciendo su trabajo yo creo que soy esa abogada, yo no soy niquiera juez. Un grupo de profesionales del derecho acudió este lunes a la Fiscalía de Igüey en apoyo de su colega. Aquí ella no ha mostrado arrepentimiento ninguno, ha dicho que no, que no se retrata, que ella es culpable. El magistrado entendió que el niño estaba mejor con el padre que con la madre, por eso se lo dio al padre, pero ella entiende ahora que la colega es la culpable de eso y amenazado con quitarle la vida. Y la está amenazando con un machete de muerte, vinimos a tratar de hacer una conciliación y ella no se ha mostrado en una forma indiferente. Isi Guerrero manifestó que el enojo de la mujer en su contra se produjo luego que un tribunal le quitara la guarda de su hijo y se la entregara al padre, proceso en que actuó como abogada de la parte que ganó el caso. Para este próximo miércoles será conocida la medida de coerción a la mujer que amenaza de muerte a la abogada. Desde Igüey, provincia de la Alta Gracia, Robert Antonio, Noticias Telemicro. Razo del ejército fue muerto en Mao, todos los detalles al regresar de nuestra pausa. Y al regreso en los espectáculos, el Alfa graba nuevo tema con Mickey Jack y los protagonistas de las redes sociales el fin de semana.